Llorando, soñando, imaginando que estés amándome como ayer, delirando Nueva York, con Pablo Luna, en Pensilvania, y en Mesayor, en Cristian Cade Si no te hubiese maltratado, como dices, desde que te conocí, estuvieras aquí Y si te hubiese valorado en la forma en que se tiene que hacer, hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar, solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer, y es llorar, y llorar, y llorar Y aquí me tienes hoy, estoy llorando por tu amor, estoy llorando con dolor Este llorar no cuenta en nada para sentirse mejor Estoy llorando sin parar, estoy llorando por pensar Si el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar Julio Ramírez, le échale Y ese chiquito, en el proms de Nueva York Si no te hubiese maltratado como dices desde que te conocí Estuvieras a mí Y si te hubiese valorado en la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer Y es llorar y llorar y llorar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Este llorar no cuenta en nada para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Si el recuerdo de lo nuestro no es tan fácil de olvidar No, 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 oh, 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 oh